Bueno, ya vengo de una fiesta en mi dulcero, lo estaba poniendo ahorita, y bueno, me tocó este dulce bien raro, jelly, huevito, algo así, y pues ya observándolo porque me dio curiosidad, acá atrás traen unas instrucciones bien raras de echar el sobre en el sartén y no sé qué, así que vamos a ver qué onda con esto. Es un sartén, un huevecito, pues dice que primero el sobrecito, lo abiertamos, a ver, cocinando con yud, ok, ahora el huevo, este, cómo se abre esto, ahí está, dice que lo echemos, suena, vamos, trae una cucharita, vamos a voltear nuestro huevo, está increíble, suena a que te hierve, ¿no? Se está cocinando, oh my god, el huevo cocinado, pues vamos a probarlo, a ver qué onda, a ver, no se quiere venir, ahí vamos. Sabe a vomita, pero con estas cosas, sabe, sabe dulce, se escucha que se está cocinando el huevo, bueno, es dulce divertido, cosas extrañas que pasan aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!